La Feria de la Cebolla 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 Bueno, pues estamos en Villanueva de Jamuz En la segunda Feria, mira que preciosidad Está muy bonito Sí Muy bonito Y está hecho con piedras Sí, está precioso Guau ¿Quién será el artista? Pues me parece que está aquí Ah, pues le vamos a preguntar O sea, que hable de entrevista, por favor ¿Y te llamas? Cayetano García ¿Y de dónde eres? De aquí, del pueblo Ah, de Villanueva Villanueva Y te habrá llevado un montón de tiempo Bueno Porque es gravilla Son chinitas Sí, sí, sí Piedrecitas Y todo Y por las esquinas Limadas ¿Con qué las has pegado? Pegamento y medio Una cosa No Con Cola de carpintero Cola de carpintero ¿Cuánto me dices que has tardado en hacerlo? Lo hacía ¿A ratines durante meses? Hacía dos meses o tres meses Ah, bien Como hay que dejar secar la cola Y hay que Muchas cosas Entonces, bueno Y después echarle lo que es La imitación de la tierra Y eso Sí, sí, sí Espuma Hay que irla limando Hay que ir haciendo cosas Pues lleva su tiempo Un artista local en Villanueva de Jambuz Encantado de conocerte Igualmente, gracias Tú me llamaste por teléfono Pues mira Encantado Pues a ver si me invitas unas tebollas No, no te invito Me ibas a explicar Que esto eres artesanía pura, ¿no? Sí, todo esto lo hago yo ¿Y cómo? Lo que más suelo hacer navajas y forja ¿Navajas? Hago alguna cocina de madera Aquí, como ves y tal Pero bueno Yo lo que más Navajas, cuchillos de cocina Cuchillos de monte Y forja artística ¿Y cómo te surgió la afición? Porque ¿Vives de esto O te dedicas por hobby solo? De momento solo por hobby Lo que me surgió Viendo una película ¿Sí? Una película Que salía uno forjando Y de repente digo Coño Qué guapo Sí, sí, no Guapo es Me hice la fragua de carbón Que fue la primera que tuve Me puse a forjar ahí cuatro cosas y tal Y así fui poco a poco Digo Voy a hacer un cuchillo Luego voy a hacer una navaja Porque combina varias artesanías Porque forja, madera Porque esto es talla O sea, todo Esto es torneado Eso es torneado Eso te voy a decir Yo conozco Mira, a partir de un tronco de encina Se le tornea la botella Y ya queda Candelabros Jarras de cerveza Lo que se quiera ¿Y cuál le requiere más habilidad? La forja Pues todo lleva los hume Pero por ejemplo Como puedes ver esto El trenzado este sobre todo es paciente Eso me imagino Pero luego pues Por ejemplo Las volutas De forja Eso lleva El trabajo lo único Que te queden todas igual Ya Eso es lo que más Bueno pues Encantado de conocerte Sergio Sergio García Gávez De aquí de Villanueva Encantado Un saludo Artesanos ¿Seréis pocos vecinos? ¿No? En el pueblo ¿Cuántos somos? Doscientos sesenta Ah pues oye Ni tan mal Oye pensé que erais menos Carretes de hilo También puede Para Esto es para que Esto no lo tenía yo en la cabeza ¿Y para qué es eso? Son llaveros Ah Con carretes de hilo Si se aprovecha todo Claro Yo por ejemplo ¿Qué tenéis? ¿Alguna asociación vecinal? ¿De el grupo? Que os reunís Si hacéis Cosas Y claro Entabas mirando Mira Empezaron Empezaron El Ayer Pero yo ayer no pude ir Entonces me voy el lunes El próximo sábado A las cinco de la tarde Eso es lo único Y voy pues ya por eso he cogido esto Para tener una muestra ¿Y qué vais a hacer? Punto de cruz Cosas así Ah ya sí Llaveros Y Punto de cruz Hacer De estas colas O sea A ver Cada una lleva unas ideas ¿Entiendes? Cada día Algunos Llevamos unas ideas Yo por ejemplo El punto de cruz Que estoy haciendo el parchís Punto de cruz Que guay Que tera marinera Ya Y luego tengo que hacer el aoca Bien También es muy bonito Esto también es fácil También los hago También es fácil También los hago De las bobinas de hilo Cuando se termina Claro Y las tiramos ¿Ves? ¿Ves qué tontería más grande? Y es darle una segunda vida Y una oportunidad Hacer algo Hay otra cosa Otra cosa más interesante También El saber hacer Una cosa de estas Y cada uno lleva una Yo por ejemplo Estos Estos pequeñajos También los hago Esos Alfleteros Sí Esos Los sacos De Térmicos También ¿Qué se le metamos Ecotérmico dentro? A arena Se le puede meter arroz Lo mejor es el trigo Lo mejor es el trigo El trigo El trigo es lo mejor Yo como tengo que comprarlo ¿Y qué tiene que ser? ¿Alguna tela especial? La loneta es lo mejor Sí Es eso Lo que ella ha dicho ¿Ves lo que se aprende De la cultura popular De la gente De los vecinos? Que muchas veces La gente de la ciudad Dice Los del pueblo No saben nada Yo he sido Es la primera vez Que vengo a ver Esto No lo sabía nada De la de la teoria Y esto Para los niños Estos también son chapas De bebidas Sí, sí De las latas De las latas Y ahora Tienen una segunda vida Como diadema O... No, es un chisme Pal pelo, ¿no? Es un broche Un broche Ah, es un broche Sí, pero bueno También te vale Pal pelo Para calzarlo Mira qué bonito ¿Ves? Ahí se lo enrollas un poco Y le metes un botón Claro Y eso es como una rana Un caracol Un caracol Bueno, pues Tiene cosas bonitas La verdad es que tienes cosas Y de... A mí me ha llamado la atención Y digo, no, pues me voy a comprar Otra cosa Ah, pues tengo que mirar Es que yo cuando coso Tengo en la silla Una bolsa Y voy tirando Todo pa' allí Y cuando se me llena la bolsa Lo saco pa' la otra Pa' la basura O pa' la agujas Mi hija hace mucho Mi hija hace muchísimo de esto Porque está cosiendo En un taller de costura Y hace cosas A mí me trae Cuando viene de Suiza Me trae Pero bueno Cantidad de costura El molde de los lobos Es precioso Sí Me ha gustado Sí, tengo la mochila también El lobo Tienes cosas maravillosas Tengo una sobrina Hay que hacer propaganda De la sierra nuestra Que yo soy de allí Tengo un... Ah, la sierra de la culebra No sabía Estuve yo por allí Gravelo de los lobos Yo soy del valle del Tera Este fue el segundo incendio Bueno, yo no sé Aquí querrá meter todo O sea, de... Yo pasamos ahora Cuando el incendio Tera es el segundo incendio Cuando pasamos por allí Para el incendio Después ya del incendio Fuimos a comer a... San Vitero Y tengo una nieta Que tiene ahora siete años Y llegamos allí Y cuando dice... Le dice a su madre Mamá Que lo que no sabes Bueno, pero se lo dijo en alemán ¿No? Dijo mamá Que no sabes por qué Esto le llaman la sierra de la culebra Dice mi hijo Dice No sé Pues no lo sé Dice Yo paso por afición ¿Y cómo sacaste las imágenes? ¿Cómo son? No, es la tela Es la tela Es la tela ¿Ah, es la tela Comprada, sí? Es la tela Comprada, sí Y luego la abordas Luego la paso La pasa Sí, sí, sí La pasa por el medio Alrededor de las figuras De las figuras Claro Y ese monedero también está hecho así Que ese me costó Sí Tengo una sobrina Está todo bordeado Tengo una sobrina Que vive en... En Puebla de Livio Las camisitas aquellas Mira, el perro, los gatos Que también hacen... Así que está cortado a mano Y consigo a mano Hacemos... Ay, mira La niña sin boca También tienes la bolsa allí Ah, sí De la niña sin boca Sí, mochila Sí Y esta también La niña sin boca Lo tengo metido aquí Os dejo y voy a seguir grabando Ya puedo A ver, a ver Bueno, es que eso se le va a los rojos A todo el mundo Sí Es bonito ¿Tú eres artesano de este pueblo O vienes de otro pueblo? No, no De Santa Coloma Ah, de Santa Coloma Eso no Moci, te dedicas a la madera Elaboración a navaja Y escofina Que es con lo que más se hace Y cómo haces un cuenco de esto Ah, no Esto no Esto se hace con torno Eso te iba a decir Eso se mete un torno Y se vacía ¿Qué maderas utilizas más a menudo? O cuáles Por ejemplo Porque no será lo mismo Utilizarla para un... Para comer Para hacer un cuenco Que será una madera especial Esto, por ejemplo, es nogal Para todas esas cosas ¿Bien? No, utilizo pues El alixo Utilizo ciruelo Utilizo el naranjo Utilizo el negrillo El roble Claro que la madera Al tener una dureza Tendrá una talla diferente O unas... Hombre, claro Cuál es más difícil de trabajar O cuál más fácil O... Bueno... Depende Con el torno No hay ninguna dimensión Difícil Porque... El torno sí es meter Y vaciar Pero con la navaja El brezo es lo más jodido De hacer ¿Y los agujeros? ¿Cada agujero? ¿Con qué lo haces? No, se hace con un taladro Un taladro y listo Bien Bien Sí, sí Pues muchas gracias por tu tiempo Claro Si quieres añadir algo Perdona ¿Has hecho la foto de las... Ah, no, no La flauta maragata Ah Por Dios Bien, bien Jajajaja Y suenan bien todas Las tienes probadas Bueno, pues vamos a seguir visitando Esta feria ¿Qué cosas más bonitas haces? ¡Buenos días, gente de mi pueblo! Explícame un poco ¿Qué vendes? Pues mira Esto es todo lo que he hecho Al caja de bolillos A mano por mí ¿Son? Todo Preciosidades, la verdad Mira, cruceras Guay, qué bonitas Rosarios, mira Son los perdedos de novia Las hijas de novia Está todo, todo hecho por el agua Y esto Sí Es de hija Mira, ahí está trabajando La pillamos en directo así Haciendo encaje de bolillos No, ella está haciendo chupeteros Ah, ella está haciendo chupeteros De bebé No, no, no Se hace un conjunto entero Hecho a mano de todo Y la veros personalizados en el momento Y bueno, mochilitas, caminetas A mano todas Cosas muy bonitas Bueno, pues a ver si vendes mucho Gracias, hasta luego Golpe, ¿no? Un ojo Golpeando Te voy a grabar como lo haces Aunque no se te vea a ti Afuera de las cartas ¿Está como así? Claro Bueno Es un detenimiento contra cualquiera La cosa no da guerra Venga, hasta luego Gracias Y si en el exterior del castillo Estaban los puestos de artesanía En el interior Estaban las hortalizas Y los productos del campo Como podéis escuchar Música popular Ameniza esta mañana De domingo 2 de octubre Aquí en la feria De la cebolla ¿Y estamos viendo algún productor local? Buenos días Buenos días ¿Qué tal? Traes producto de muy buena calidad Porque tiene una pintaza estos chorizos Muchas gracias ¿Quieres probarlo? Bueno, oye Uy, pero con las dos cosas No sé si... Con el micrófono y la cámara ¿De qué zona eres? ¿De qué pueblo? De Villoria de Órbigo Milloria de Órbigo Y un poquito Río Órbigo arriba Con nuestra famosa sobrasada leonesa Ah, pues muchas gracias ¿Y te llamas? José Luis José Luis De la alcancía Tenemos aquí chorizo Tenemos oreja, pata y chorizo panceta para cocido Lomo, cabecero de lomo Nuestra famosa sobrasada Punto para las sopas de ajo Los callos y las ancas de ranas Al chichón Todo natural y artesano Muy bien Pues que tengas mucha suerte en la feria Y que nos volvamos a ver otro año Muchas gracias Aquí estaremos Estamos en Villanueva de Jamuz En el recinto ferial De la segunda edición de la Feria de la Cebolla Iniciada en 1999 Y suspendida dos años por la pandemia 2022 Octubre Segundo Día de octubre Primer fin de semana Primer domingo de octubre Como podéis ver mucha gente Se ha acercado a ver los diferentes puestos En donde no solo hay cebolla Sino diferentes productos artesanales Sí, a ti ¿Te llamas? Masi ¿Y vienes de qué pueblo? De Esteban de la Calzada ¿Y queso artesanal? Por lo que veo Producto Artesano De oveja De oveja Te iba a preguntar Si oveja, cabra, vaca Es leche cruda de oveja ¿Qué tienes? Una pequeña Tenemos granja Y tenemos producción propia Ah, bien Es producción propia En pequeña cantidad Sí Vamos haciendo un poco a demanda De lo que se vende No Tampoco tenemos Mucho acumulado ¿Sabéis? Se va haciendo Poquito a poco Bueno, más artesano Y más tradicional No, es artesano 100% Y lo bueno Tiene una pintaza terrible Sí, sí La pinta es buena Porque lo pintamos cuando venimos Bueno, pues me alegro de verte Que tengas mucha suerte En esta feria de Villanueva Muchas gracias Muchas gracias ¿De dónde viene usted? Yo vivo en Carras de la Vega Ajá Y miel artesana de ovejas Ovejas, no, abejas De abejas Artesana total Pero Esto como ¿Qué se compra? ¿Un cajón? ¿Tienes cuántas abejas? No, hombre Estos Se llaman alzas Ajá Y tú ahí Viene un enjambre Y pues ya después Tienes que intentar mantenerlo Debe de haber una reina Para que funcione Porque claro Si no la colmena Si no produce Ya, pero ¿cómo viene? Hombre Tú cuando compras el enjambre Se supone que viene Luego la reina Se va regenerando Se va cambiando Cuando se va haciendo Ya se va Sale otra Y si no hay veces Que incluso tienes que meterle tú Una nueva Ya, pero ¿La ubicación donde los colocas Tiene algo que ver? Sí, hay que buscar un sitio Que aparentemente Este un poco soleado Y que tengan flores cerca Y alrededor Claro, lo ideal sería Que tengan flores cerca Y que venga un año muy bueno Que llueva cada poco Que haya floración No ha sido este Este, claro Y cada vez Yo creo que va a ser menos Pero bueno Luego hay varios tipos de miel Depende de las flores Que ellas tomen Pues esta por ejemplo Es más de uzi y castaño Por eso es más oscura Oscura, sí Esta más clara Pues tiene más lavanda Y tomillo Un poco de colza este año ¿Qué tienes? ¿Diferentes panales? ¿En diferentes ubicaciones? Bueno, sí Tengo en distintas Pero a veces Del mismo Según la época Que tú saques la miel Varía Ah, varía De la flor Ah, mira Pues era una de las dudas Que tenía yo ¿Cómo saben de qué flores La miel? A ver, exactamente Solamente una flor Es imposible Pero bueno Si tú la sacas Yo por ejemplo esta Que la suelo sacar En la segunda quincena de julio También depende de donde estén Pero yo aquí donde las tengo Hay bastante tomillo Lavanda Y es lo que más tiene Esta clarita Esta otra ya la saco Finales de agosto Primero de septiembre Y ya como es otro tipo de flor Por eso sale más oscura Bueno Pues muchas gracias A ti Y bueno Estamos llegando Al producto estrella La cebolla Estamos viendo la Por fin La auténtica cebolla De Villanueva de Jamuz ¿De Villanueva de Jamuz? No De la contorna De Quintana del Marco Ah, del Quintana del Marco Ah, pues ahí tengo primos Yo Agricultores O sea que vienes de Quintana Que estamos aquí al lado Claro Y como se cultiva Para que nazca ese cebollón Tan No, es la variedad Hombre La variedad Tiende a hacerse así De ese tamaño Ah, pensé que era Dependía del riego A más agua No, bueno El riego de las cebollas Y el cuidado Es entre todas igual Pero esa variedad Suele hacerse Más grande Esa es típica Para Matanza No, para No, esa es dulce Esa es dulce Ah, entonces la que me gusta a mí Como la veo tan grandona Dije Igual la de Matanza ¿Cómo se llama? Se llama Dulce de Fuentes Dulce de Fuentes Sí Y luego está la Que se usa para Matanza Y a la morcillera Es la de Orto ¿Qué es? Esta La plana La aplanada Eso pensaba yo Sí, sí Que pica un poco No en exceso Pero pica un poco Esa dulce de Fuentes No pica ¿Duce de qué? De Fuentes De Fuentes Vale ¿Las siembras tú todas? Sí Yo las siembro Y hago la planta Y luego las cultivo También La vendemos ¿Verdad, Feli? Para traer chuches Las metemos hoy a la brasa Para comer La torreta Y esto y lo que introducimos aquí Es un momento De imágenes Que se fue A una huerta A una plantación De cebollas Para mostrarnos La tarea De recolección O sea que esta feria Tuvo un montón De actividades Aparte de todos Los puestos artesanales Que habéis visto A mediodía Pudimos ver Como en una finca cercana Se recolectaba El producto Que posteriormente Se vendía En la feria Bueno En toda la comarca De Quinta del Marco Y está Concretamente Villanueva ¿Qué época? ¿Qué época? ¿Qué época? La época de plantar esta cebolla La época más adecuada Es en mayo Para mí, vamos También se planta antes Se consume más pequeña Pero yo creo que en mayo El cambio climático La sequía Para el riego Se ha influido En el tamaño Todo influye Pero la cebolla No es que necesite Tampoco demasiado De agua Esa cosa normal Hay gente que la riega demasiado Luego hay que parar De regarlas también a tiempo Antes de arrancarlas La cebolla normal Esa no tanto Esa es para el salado Para conservar ¿Te llamabas? Perdona Agapita He encantado Y tras hablar Con diferentes artesanos Hemos hablado con la alcaldesa De Santa Elena de Jamuz Del municipio de Jamuz Que nos va a conceder Unas declaraciones Ahora mismo Junto a la 8 Televisión Televisión Castilla y León Dentro del recinto ferial Hola, bien Ya, pues nada Vamos a poder ver Una demostración Que nos van a acompañar Las organizaciones de Jamuz Luego subimos otra vez El castillo Que Jaime nos va A dar información De la cebolla Que es el técnico de Rajorza Y después Pues bueno Hay un salario Para todos los niños Hay muchas actividades Hay cetrería Habrá un taller de alfarería Ahora por la mañana Y otro taller de cetrería En la mañana Y otro por la tarde Hay que decir Que esta es la segunda edición Que se va a celebrar De la feria Y que la primera Fue hace 10 años Exactamente Desde la primera pandemia Nos hemos separado La primera la hicimos En el año 2019 Solamente fue por la mañana Pero fue tanto el éxito Que tuvimos Que este año Hemos decidido Hacerla todo el día Y bueno Habrá demostración Con el ingrediente De la cebolla Que lo sepáis Invitamos a todos A que vengan Y cuéntanos un poco Jaime por tu parte ¿Cómo es esa recolección De la cebolla? ¿Qué es lo que tiene La cebolla Aquí en Villanueva? Bueno La cebolla de Estas Vegas No solo de Villanueva La cebolla de Jajamús Y luego todo el río Y luego el río Y luego el río El río Tlérgica Valduerna Lo que se caracteriza Es por la calidad Es por la calidad Por eso cada año Vamos a más Y bueno El proyecto que surgió Hace ya con este 6 años Pues esta feria Es el cual fue A ese proyecto ¿Y lo que tiene de especial Esa cebolla de aquí Para poder hacerle una feria? ¿Qué es? ¿Qué es lo que La diferencia de hoy? La diferencia Es su capacidad De almacenamiento Las cebollas Que hacemos aquí en León Son cebollas que pueden Desde su cosecha Que es ahora En octubre Pueden estar en perfectas condiciones Hasta mayo, junio Del próximo año Esas pocas cebollas En España ninguna Y en el mundo Pocos sitios pueden decir eso ¿Y cuántos agricultores Porque vemos muchísimos puestos También por aquí Han podido venir para el torcerio? Bueno Este año tenemos Unas 60 ferias centradas Ha habido un poco menos Por el tema del agua Este año ha habido Algo menos de agua Para arreglar Y Los agricultores Son un conjunto de 8 agricultores Que dieron el proyecto De un inicio Y bueno Ahora cada vez Van sembrando más Ya no me necesitan Para nada Y hoy es Pues eso Corozona A ese proyecto Perfecto Pues esperemos que Podáis disfrutar Muchísimos de esta feria Que sea un día Pues un placer Muchas gracias Y bueno Agradecer a todos los puestos A todos los artistas A participar con nosotros Muchísimas gracias a todos Gracias Gracias a todos Para poder comer cebolla Tenemos que tener Agricultores Que la cultiven Buenas tardes ¿Cómo va esta feria De momento? ¿Qué es lo que esperáis ¿Qué es lo que esperáis? ¿Qué es lo que esperáis? La gente sentó El foco Es que El día aún tenemos Más de la huerta Tenemos cebolla No de la huerta Vamos Conficida en grandes fincas Y como de especiales La cebolla Que tenéis aquí Porque aquí Aquí se cultiva Más espaciadas Las fincas No tan saturadas Es un terreno Muy bueno Para producir Patata y cebolla Y bueno Es un poco Distinto A lo que hay Por el sur Por la mancha Cuéntanos un poco Cómo se hace Esa recogida De la cebolla Digamos Que es la que vamos A poder ver A continuación Bueno Pues se hace Un poco Sin mirado La patata Una vez que Se arranca Se pela Se arranca Y se deja Que la seque el sol Pues Un poco más delicada Que la patata Para no dañarla Pero bueno Es bastante Desde Villanueva Esmuz Emilio García Para La Mañeza Hoy Televisión